Y quien últimamente ha estado en el ojo del huracán es el famoso Pepe Aguilar, quien como les hemos dado a conocer, estuvo en una guerra de dimes y diretes con Natanael Cano, pero ya que ese alboroto se había calmado, ahora el intérprete del tema Por Mujeres Como Tú, vuelve a acaparar la atención de los titulares del medio de la farándula. Y es que fue a través de sus redes sociales que el músico y productor Pepe Aguilar dio a conocer que un gran incendio ocurrió en una de sus propiedades y de su familia. El siniestro, dijo, dañó alrededor de mil hectáreas de pradera artificial, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Aunque no mencionó el lugar donde ocurrió el incendio, compartió que el terreno era fruto de trabajo que realizó su padre, don Antonio Aguilar. Y así como así, años de lucha, de sueños, de entrega, de arduo trabajo, se pueden esfumar en unas horas mágicamente. Hasta el momento no hay lastimados ni daños en casas de los alrededores. Solo más de mil hectáreas perdidas de pradera artificial, que siempre fueron el orgullo de don Antonio Aguilar, escribió el cantante al pie de un video del incendio, el cual compartió en Instagram. Hasta el momento no se sabe qué ocasionó la catástrofe. Elementos de Protección Civil y la Comisión Federal Forestal se encargaron de controlar el siniestro que al parecer comenzó la noche del sábado. El cantante dio cuenta en redes sociales de los estragos que causó el incendio masivo y se espera que declare acerca del mismo más adelante. Por el momento es lo que se sabe de este desastre. Pero claro, cuando pasa algo de tal magnitud, las dudas comienzan y las respuestas faltan. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el incendio se haya tratado de un ataque hacia el famoso Pepe Aguilar? ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Suscríbete al canal!